Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Fernando III de Toscana. Él sería un gran duque un tanto tranquilo y conciliador que se iría adaptando a los cambios políticos que surgieron durante la Revolución Francesa y posteriormente durante las guerras napoleónicas, pero tales cambios provocaron que se convirtiese en un gobernante errante. Esta biografía es adizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Diana Monroy, Irene Azuaje, Jesús Ignacio Sánchez, Andrea Díaz, Paola Ahumada, Silvia Cristina Monroy y Lidia Juliana. Fernando José Juan Bautista de Habsburgo Lorena. Nació el 6 de mayo de 1769 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de éste, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Fernando el tercero de sus vástagos. Cuando el archiduque nació, sus padres aún no eran emperadores del Sacro Imperio, y tan solo eran grandes duques de Toscana, siendo su tío paterno José el emperador en ese momento, bajo el nombre de José II. El niño y sus hermanos reciben educación poco común para la época, ya que a diferencia de otros príncipes, los hermanos serían educados principalmente por sus padres, en vez de por tutores, sirvientes o institutrices, además de ser criados en un ambiente humilde y sencillo, permaneciéndose alejados de la lujosa y bulliciosa corte. Fernando crece en un hogar armonioso y tranquilo, donde tendría muy cerca la figura de sus padres, quienes se mostraban como unos progenitores muy cariñosos y atentos con sus vástagos. Al ser el segundo hijo varón de los grandes duques de Toscana, el niño recibe una buena educación de la mano de sus padres y de distintos tutores, siendo así formado para ser un buen gobernante, debido a que su tío, el emperador José II, no tenía descendencia propia. Por ello, su padre, el gran duque Leopoldo y su hermano mayor Francisco eran considerados como los herederos de los dominios de la Casasburgo y posiblemente del Sacro Imperio Romano Germánico. Por esta razón, Fernando era visto como el heredero del gran duque de Toscana. El 20 de febrero de 1790, falleció su tío, el emperador José II, así que su padre fue reconocido como el nuevo emperador del Sacro Imperio. Por esa razón, su padre estableció su nueva corte en Lacia de Viena, mientras que Fernando asumió por completo el control del gran duque de Toscana en aquel mismo verano, convirtiéndose en gran duque bajo el nombre de Fernando III. Ante su nueva posición, pronto se le empezó a buscar una buena prometida, y en un principio se pensó en casar a Fernando con su prima hermana, la princesa María Teresa de Borbondos, Sicilias. Pero como su hermano mayor, el archiduque Francisco había enviudado a su primera esposa, la archiduquesa Isabel Guillermina de Butenberg, se decidió que la princesa María Teresa se casaría con Francisco, mientras que Fernando quedó comprometido con Luisa de Borbondos, Sicilias, que era la hermana pequeña de su antigua prometida. Mientras se negociaba su compromiso con su prima hermana, la princesa Luisa, los prometidos intercambiaron una serie de regalos y sus respectivos retratos, algo que era habitual en la época. En un principio, cuando la princesa Luisa vio el retrato de su prometido por primera vez, conservó a su primo como nombre apuesto. En cambio, Fernando no pensaría lo mismo de su prima, considerándola poco atractiva. El 15 de agosto de 1790 se celebró la boda por poderes de la pareja en la fe de Nápoles, y el 19 de septiembre de aquel mismo año se celebró la boda oficial entre Fernando y Luisa en la ciudad de Viena, en Austria. Para entonces, él tenía 21 años de edad en el momento de la unión, y ella 17. Tras pasar unos días en la ciudad de Viena, los recién casados emprendieron su camino hacia la ciudad de Florencia, donde serían muy bien recibidos por el pueblo. Fernando no sentiría atracción hacia su esposa, la cual era vista como una mujer poco agraciada, además de que algunos miembros de la corte se burlaron de su aspecto físico, aunque el pueblo florentino la vería como una mujer noble y muy bondadosa. Tras cerrarse su casamiento, Fernando se centró en gobernar el gran duca de Toscana en tiempos complicados, ya que para entonces había estallado la revolución francesa, y ante el miedo de que dicha revolución llegase hasta su gran ducado, él sería el primer gobernante que reconoció la nueva república de Francia. Además de que en el año 1792 falleció su padre, el emperador Leopoldo II, tras haber gobernado el Sacro Imperio por tan solo dos años. Así que su hermano Francisco se convirtió en el nuevo emperador bajo el nombre de Francisco II. El gran duque intentó mantenerse neutral ante los conflictos que empezó a librar la Francia revolucionaria contra otras potencias europeas, pero ante la presión que ejercieron Rusia, Gran Bretaña y el Sacro Imperio, el gran duca de Toscana finalmente se acabaría uniendo a la Primera Guerra Coalición contra Francia, aunque Fernando sería bastante pasivo durante tales conflictos. Durante la guerra de la Primera Coalición, los franceses consiguieron grandes victorias frente a sus enemigos, así que el gran duque de Toscana sería el primero en abandonar aquella alianza contra Francia y se declaró oficialmente como neutral. Mientras se iban desarrollando aquellos conflictos, su esposa, la gran duquesa Luisa, empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1793 nace una niña que se llamó Carolina Fernanda, pero esta falleció durante la infancia. En el año 1794 nació Francisco Leopoldo, quien también acabaría falleciendo durante la infancia. En 1797 nació Leopoldo, el futuro gran duque Leopoldo II de Toscana, y en el año 1798 nació María Luisa, la cual permanecería soltera ante la discapacidad física que padecía. En el mismo año en el que nació su hija María Luisa, estalló la guerra de la Segunda Coalición, y para entonces el gran duque de Toscana sabía de claro neutral que había establecido una buena relación con Francia en los últimos años. Es más, Fernando pagaría a Francia una buena suma de dinero que le asegurase que su neutralidad sería respetada. Incluso el propio Napoleón Bonaparte y sus tropas habían sido bien recibidos en tierras toscanas. Pero aquella estancia pacífica pronto se convertiría en una invasión silenciosa, y el gran duco de Toscana sería finalmente tomado por las fuerzas francesas en el año 1799, algo que obligó a la familia ducal a abandonar la enlace de Florencia y refugiarse en Viena, donde serían acogidos por su hermano el emperador Francisco II. Finalmente, en el año 1801 se firmó el Tratado de Aranjuez, donde Napoleón Bonaparte apartó a Fernando del gran duca de Toscana, siendo obligado a renunciar a tales dominios que se acabarían transformando en el reino de Etruria, que sería gobernado por la casa por Bonparma. Mientras los grandes duques eran acogidos en la corte vienesa, su esposa Luisa alumbraría dos hijos más. En el año 1801 nació María Teresa, que sería reina consorte de Cerdeña, y en el año 1802 nació un hijo muerto. Aquel último parto sería muy complicado para su esposa, quien acabará falleciendo durante el alumbramiento. En aquel mismo año, Fernando sería recompensado por la pérdida del gran duca de Toscana, y gracias al Tratado de París que firmó su hermano el emperador Francisco II con Napoleón Bonaparte. El archiduque recibió el electorado de Salzburgo y ocupó el cargo de elector hasta el año 1805, debido a que su hermano y Napoleón firmaron el Tratado de Presburgo, donde Fernando se vería obligado a ceder su electorado a su hermano el emperador, y una buena parte de dicho electorado acabaría siendo anexionado al imperio Habsburgo, mientras que otras fueron cedidas al electorado de Baviera, quien se acabaría convirtiendo poco después en el reino de Baviera. Como compensación de tal pérdida, Fernando recibió el gran ducado de Habsburgo. El gran duque sería muy bien recibido en sus nuevos dominios, pero se vería obligado a mantener de nuevo una buena relación con Francia, al estar rodeado por los aliados de Napoleón Bonaparte. El gran duque sería aceptado la confederación de Rhin, que estaría formado por reinos, ducados y principados, que en su día formaron parte del Sacro Imperio, algo que obligó a su hermano, el emperador Francisco, a disolver el Sacro Imperio Romano Germánico, al quedarse sin aliados y para poder proteger al Imperio Habsburgo. Fernando seguiría mostrándose como un gobernante neutral, pese a estar forzado a mantener una buena relación con Francia. Pero en el año 1813, el gran duque rompió los lazos que alunían a Francia, cuando las tropas napoleónicas sufrieron una gran derrota durante la batalla de Leipzig. En el año 1814, Fernando acabaría cediendo el gran ducado de Vosburgo al reino de Baviera, pero gracias al Congreso de Viena, recibió de nuevo el gran duque de Toscana, aunque éste sufre buenas modificaciones al ceder y anexionar distintos territorios italianos durante las negociaciones. El gran duque regresó a la ciudad de Florencia en aquel mismo año y se mostró como un gobernante reconciliador. Él no inició ninguna persecución o purga contra todo aquel que hubiese sido fiel a los franceses, permitiéndoles el poder vivir en el gran ducado libremente. También toleró las nuevas leyes y las costumbres francesas que se habían establecido en sus dominios, aunque hizo algunos cambios en el sistema penal y prohibió el divorcio. También llevaría a cabo obras públicas donde ordenó reformar y construir nuevas carreteras o repoblar algunas poblaciones de la Toscana, además de pedir a su hermano el emperador que desplegase algunas tropas austriacas por el gran ducado, asegurando así su protección. Fernando no era un gobernante que estuviese muy implicado en la gobernación de sus dominios y mostraba más interés por sus pasatiempos favoritos, como por ejemplo la música, la astronomía y la cartografía. Siendo visto como un gobernante pasivo y reacio a tomar decisiones importantes, aunque siempre gozo una buena fama entre sus súbditos y sería bastante respetado, siendo visto como un gran representante del absolutismo y por ser un gran defensor del antiguo régimen. Tras regresar a la Florencia, Fernando se empezó a preocupar por la sucesión del gran ducado de Toscana, debido a que tan solo tenía un hijo varón, el príncipe Leopoldo, el futuro Leopoldo II de Toscana, así que el gobernante decidió casarse de nuevo para tener más hijos varones y poder asegurar la sucesión del gran ducado. Tras una serie de búsquedas entre las princesas casaderas que se encontraban disponibles en ese momento, se empezó a negociar un compromiso con la princesa Carolina Augusta de Baviera, pero en medio de aquellas negociaciones matrimoniales, su hermano, el emperador Francisco I de Austria, había quedado viudo de su tercera esposa, la emperatriz María Luisa de Austria Este, y se mostraría interesado en desposarse con Carolina Augusta, surgiendo hacia una serie de rivalidades y de tensiones entre ambos hermanos. Pero finalmente Fernando decidió retirarse de aquella disputa y cedió la mano de Carolina Augusta a su hermano mayor, reconciliándose así con su hermano el emperador. En el año 1817, su hijo Leopoldo se casó con la princesa María Ana de Sajonia, pero la pareja tardaría cinco años en concebir a su primera hija. Así que Fernando se volvería a mostrar un tanto preocupado por la sucesión y decidió casarse con la hermana mayor de su nuera, la princesa María Fernanda de Sajonia. Esta no era considerada como una princesa hermosa, pero si era vista como una mujer virtuosa. El 6 de mayo de 1821 se celebró la boda entre Fernando y María Fernanda en la ciudad de Florencia. Para entonces, él tenía 52 años de edad en el momento de la unión y ella 25. De aquel segundo matrimonio no nacerían hijos y sería algo breve, debido a que Fernando acabaría contagiándose de malaria, muriendo tan solo tres años después de haberse celebrado su casamiento. Falleció el 18 de junio de 1824 a los 55 años de edad en la ciudad de Florencia, en el gran ducado de Toscana, y sus restos mortales descansan en la basílica de San Lorenzo de dicha ciudad. Su hijo Leopoldo acabaría teniendo la ansiada descendencia masculina junto a su segunda esposa, la gran duquesa María Antonieta de Borbondos, Sicilias, siendo su unito Fernando IV el último gran duque de Toscana. Fernando sería un gran duque que no quería conflictos familiares ni con otros gobernantes, siendo un hombre neutral y conciliador que lo único que quería era vivir en paz y tranquilo en su gran ducado, aunque sería considerado como un gobernante un tanto pasivo que no prestaba demasiada atención a los asuntos de estado, pero aún así él sería respetado y apreciado por sus súbditos. Él se dejaría llevar por los cambios políticos de la época, aceptando las circunstancias por malas que fuesen y las decisiones de su hermano el emperador, incluso cuando recibía y perdía sucesivamente los nuevos dominios que le iban entregando, siendo un gobernante un tanto errante que se iría moldando a las decisiones que iban tomando los demás y a sus nuevos cargos. Fernando consiguió recuperar el gran duque de Toscana y se muestró como un hombre preocupado por la sucesión de dicho gran ducado, algo que provocó que desease tener más hijos varones con su segunda esposa durante su última etapa de vida. Pero él acabaría falleciendo sin haber logrado su cometido, aunque por suerte su hijo Leopoldo logró tener la descendencia masculina que él tanto había deseado para así dar continuidad a su dinastía. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del gran duque Fernando III de Toscana. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que he ido realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a los reyes o nobles que como Fernando se convirtieron en gobernantes errantes a causa de los conflictos o los cambios políticos de su tiempo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!